Música Hola, mi nombre es Michelle y ella es mi compañera Nayeli, venimos de la escuela de la clase graduanda Ah, ok, ya sé, ya sé, no me lo tienes que decir, están buscando donaciones para la clase graduanda Pero mira, lo que pasa es que ahora mismo yo no ando con dinero en efectivo Pero si tú quieres, mira, me comprometo que mañana mismo yo les hago una donación a la clase graduanda No se preocupe, es de un concurso, de comida típica Ah, de comida típica, ah, ok, concurso de comida típica, crea tu plato favorito Ah, qué chévere, hay que pagar 200 pesos por... No, 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 te ganas 200 dólares ¿200 dólares? Sí Por crear, wow, espérate, 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 aquí esto no puede ser mío fácil Creando comida típica y yo, mira mismo, de esta parte, yo sé hacer un arroz con andure para chuparse los dedos Me lo imagino, tienes que cocinar buenísimo Eh, mira, pues nada, este, qué es lo que tengo que hacer, me interesa, me interesa, me interesa Yo esto quiero que... Suscribirte Pues chévere, ¿qué hago? Me pongo mi nombre entonces Tu nombre, y lo que quieres cocinar Eh, adiante, ah, mira, por aquí alguien puso ajos con andure Eh, adiante, que yo quiero hacer algo que a la misma vez sea súper bueno y que a la misma vez sea original Exacto Voy a hacer este... Tripleta Qué más puertorriqueño que una tripleta O sea, es que eso es de aquí, como el coquí Exactamente, eso es lo más bueno que hay Ah, pues mira, a que con eso me ganan los 200 pesos Dale, mira Tripleta, ok Ah, pues perfecto, mira, de verdad, gracias Estén por aquí Créeme que esos chavitos me los voy a ganar yo, ok Claro Gracias a ti Ah, pues gracias a ti Esto está como caído del cielo 200 pesos y voy a ganármelos yo Ya tú verás que sí Que esto es increíble, yo no lo puedo creer Que porque hoy no hay muerto, no hicieron ni chocolate ni pan pusieron Esto es inaudito Porque aunque no hay muerto, tú tienes que poner chocolate Yo estoy acostumbrada aquí a venir todos los días Yo ahora con el gerente que es para mí Hola Ah, hola Hola, mi nombre es Michelle y ella es mi compañera Nayeli Ajá Venimos de la escuela, estamos en un concurso de comida ¿De qué? De comida ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo soy bueno comiendo, sí Sí, 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 hay que hacer, tienen que hacer comidas típicas ¿En serio? Sí Mira, yo no hice ni cocinar ni nada de eso Pero si uno puede comerse lo que lleve Ajá ¿Y comer de lo de todo el mundo? Claro Ah, pues yo que sí Se gana 200 dólares Ay, Dios mío, dijeron uva Sí Una preguntita Dígame ¿Quién es ese cheche que escribió ahí? Ah, lo vimos ahorita que se parece mucho a ustedes ¿Te parece a mí? Sí Ah, pues sí, voy a participar, ¿ok? Ok Lo mismo que él Eh, sí, pero la diferencia es que yo voy a ganar Ok Ok, gracias Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya ¿Como Una tripleta sin ahamon? M擠, ¿eh? Tripleta ¿ah, típeta es de ahamon? Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya ¡Suscríbete! 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 Con esto yo gano un sí o sí 200 pesos, por ahí vamos Hola, buenas Hola Aquí que traje para la competencia ¿Usted es Cheche? Sí Gracias Lo que sabía yo, quiere decir lo mismo Siempre ajos con gandules, lechón Estos chavos son míos sí o sí con esta tripleta Buenas, ¿qué tal? Gracias Bueno, muchachos, ya creo que ya está todo Vamos a probar Ok, pasa acá, ahí ganamos Bueno, no sé qué hacer todo, ya sacamos el ganador Todo quedó muy bueno, pero por originalidad vamos a elegir el de la tripleta ¡Ahhh! ¡Yo! ¡Yo fui el de la tripleta! ¡Yes! ¡En su cara! ¡Le gané! ¡Prrrra! ¡Ay! ¡Brutal! ¡Tacho! ¡Yo sabía! ¡Es que es como una receta mía! ¡Chiquísima! ¿Verdad que sí? ¡Gracias! ¡El Cheque! ¡Qué brutal! ¡Yo sabía! ¡Llegué! 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 Pues esta chava porque ya yo me apunté que aquí estás en mi sandwich Pero vamos a dar la oportunidad ¿Qué oportunidad? Ya esto se acabó, ya este Cheque es mío, ya yo gané Él se merece otra oportunidad Aquí el árbol lo damos nosotros Pérmelo tripleta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué original tú eres? ¿Ocopión? Pues mijo, lamentablemente aquí nadie dijo que no se podía traer el otro sandwich Así que, no importa, traje uno y voy a participar ¿Y qué es esto? ¿Ya lo ve? Pues está bien, yo estoy tranquilo porque yo confío en mi trabajo Yo confío en que mi tripleta es lo mejor de lo mejor ¡Veremos! ¡Mmm! ¡Muy buena! Definitivamente hay un nuevo ganador ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero tú eres loco? Si tú eres un nene, ¿qué sabes tú de comida? Los nene no mienten ¿Mire cómo va a ser? Entregar el cheque al nuevo ganador ¡Ay! ¡Qué brutal! ¡Ay! Pero es que te traes un pilloso a mi hija ¡Ay! ¡Gracias de verdad! Con la falta que es así ¡Felicitaciones! ¡Fíjense! 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 Te la vas a comer todo imagino ¿verdad? ¡Fíjense! ¡Ay! ¡Cómo se va la gente mordida por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Qué fácil fue ganarme esto y lo que nadie sabe es cuál fue mi secreto de la victoria! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Ya yo tenía eso asegurado Y tenía que venir Teto de presentado como siempre Es que yo no me explico Después copión que es ¿Y para qué Teto puede querer ese dinero si Teto no paga nada? No se compra jopa, no se na' Para lo único que Teto puede querer el dinero es para comprar más comida Pues yo estoy seguro que eso no es legítimo ¡Ah! pero mira por dónde va Yo voy a averiguar papá Yo voy a averiguar ¿Por qué será que siempre tenemos que estar siguiéndonos? Ya esto se ve jaro Pero Teto es un tramposo Más tramposo que los panas tuyos que te jopan las pistolas en Fortnite Pero yo sé que él no hizo ese sándwich ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! Mira, me vas a preparar 5 mixtas Pero una me la vas a dar antes que las otras Y quiero que me las hagas con el mismo amor que me hiciste en la otra Dale, pues dale ¡Ay Dios! ¡Adiós, caray! Un churri en Calley ¡Ah, no, no, no! Ahora sí esto está más jaro Esto es más duro ¡Ah, sí! Ahora aquí, chicos ¡Ah, esto está bueno! Oye, te lo hicimos una cosa Tú cocinas bueno, muchachos Esto estaba rico, rico, rico Y me hiciste rico ¡Ajá! 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 ¡Cheche! Ya sabía yo que aquí había gato encerrado ¿Qué digas? ¡Churri encerrado! ¡Eh! 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 ¿De qué tú hablas? Estoy seguro que ese sándwich con el que ganaste no lo hiciste tú Pues para que lo sepas, sí lo hice yo Porque yo soy un buen cocinero Teto, ¿tú nunca has cocinado? Pues fíjate que sí Teto, tú para no cocinar te comes hasta los potes de espagueti frío Sin contar el día que te pillé comiéndote un pote con beef Desde la lata, con una cuchara, con la carne cruda ¡Ay, cheche! Todo el mundo se lo come así Teto, tú eres el único loco que hace eso Además, cambiando el tema Ese premio me pertenece a mí, gané yo Pues fíjate que no, porque yo me lo gané limpiamente ¿Ah, sí? Pues vamos a ver cuando yo vaya allá y te tiré al medio ¡Ay! ¡Te vas a poner chota ahora! No es ser chota Es que tú eres un tramposo y un truquero Además que eso era una competencia de cocinar y yo gané Nos charlamos con ratatouille Como ratatouille es que te voy a coger por el pelo y te voy a coger y te voy a meter contra el piso ¡Dame mi dinero! Tócame y te demando Además que yo te gané legalmente Es que no hay manera, Teto, porque como mi sándwich Ninguno, ninguno se compara ¡Ay, cheche! Yo te apuesto 20 pesos A que tú pruebas este sándwich y te va a gustar más que el tuyo Pues dale 20 pesos bien fácil, toma Como el mío jamás y nunca ¡Mmm! 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 ¡Wow! ¡Esto es churrasco puro, churrasco nada más! ¡Sí! ¡Churrasco! ¡Y de la mejor calidad! ¡Por eso es churrasco, churri! ¡Tú sabes! ¡Mmm! 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 ¡No me gustó! ¡Gracias a Dios que no te gustó! ¡Si no te colmejaste el aluminio! ¡Mmm! 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 ¡Nena te estoy diciendo que no, que no me gustó! ¡Júralo! ¡Ay nene si está bien! ¡Está buenísimo! ¡Está riquísimo! Toma tu chavo y ya pero esto me lo llevo... ¡No mira es que tú me tienes que darle a mi casa de ripeta! ¡Párate ahí cheche! ¡Párate ahí! 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 Saludos mis amigos, espero que les haya gustado el video y si así pues recuerda darle like, comenta y sobre todo y más importante suscribirte aquí a mi canal de YouTube y a mis amigos de Facebook recuerda darle like también a mi página estamos bien contentos con la llegada del restaurante El Churri a Calle y están aquí al ladito de la salida 39 en el garaje total los sándwiches más poderosos de Puerto Rico y como yo estoy bien contento por haber llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube ChecheTV y El Churri les tienen un regalo así que ya lo saben gente a todas las personas que vengan y demuestren que vieron este video se les va a estar regalando un sándwich Junior así que ya lo saben, lo único que tienes que hacer es llegar le demuestra que viste el video, te tiras una foto y la subes a tus redes sociales y te van a estar dando este sándwichito de cacheta así que son unas cantidades limitadas por día y estas puertas exclusivas hasta el 1 de octubre así que ya lo saben gente, gracias a todos ustedes por el apoyo y yo me voy a disfrutar ahora este sándwichito ¡Nooo!